Y te voy a caer, ven camíame. Entonces el hombre empieza a caminar y empieza la gente a pompearlo para arriba. Y empieza el pecho para arriba. Y empieza a inflarse. Ah, y están caminando y siguen inflándose. Y se olvidaron que dentro de tantos trillones de gente sobre la paz del planeta tierra, a Dios le plació. Oiga, yo siento a Dios. A Dios le plació sacarte de entre en medio de tanta gente para que su nombre fuera glorificado a través de tu persona. Por eso te estoy diciendo, si canta, glorifica a Dios. Si predica, glorifica a Dios. Si profetiza, glorifica, glorifica. Adiós. Y amasé, it's not about you. It's not about you. It's not about you. It's not about you. Aleluia. Come on. Let's get it together now. He uses you, you better go down. The more he uses you, you better go down. Put your face on the floor. Come on. Come on, give him the glory. Come on. Come on, give him the glory. Come on. Come on, just give him the glory. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me entienden? Andamos demasiado, con demasiadas plumas arriba. Parecemos el pavo real. Enseñando las plumas. Porque usted cree que Moisés perdió el derecho de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Por qué desobedeció? Porque la gente miraba muy cerca el tiempo. Y ellos van a decir, espérate, yo quiero que la mirada cambie, espérate. Todo el mundo tiene los ojos prendidos en ti. Y en tu vara. No, yo quiero que ellos vean que soy yo a través de ti. Que tú sirves llanamente. Ustedes, el instrumento que yo quiero utilizar para que mi nombre sea glorioso. That's it. That's it. That's it. Nothing more. That's it. Ahí tú no puedes ponerle una coma y extenderle nada. That was the whole. Santo Jesús. Cuando usted lee la historia bien, ¿quién era Moisés? Ah, Moisés hablaba cara a cara con Dios. Mire, mire qué relación tenía ese hombre con Dios. Y por no obedecer lo que Dios le dijo, que era glorificarlo a él. Frente al pueblo. Mire, le cortaron la paja. ¿Y qué usted cree que puede pasar con usted como madre? ¿Usted cree que no le pueden cortar la salita también? ¿Usted cree que usted tiene a Dios agarrado de un dedo? ¿O de un pie? Aquí. ¡Arriba! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No sé, yo estoy hablando de acuerdo a la palabra. ¿Es bíblico? ¿Amén? ¿Esto es bíblico? ¡Gloria al nombre del Señor! ¡So ahora! Estamos hablando de darle toda la gloria a Dios. ¡O vamos a Job! ¡Amén! Job capítulo 44, 41, perdón, versículo 11. ¡Oye lo que! Dios va, le habla a Job. ¡Aleluya! ¿Quién me ha dado algo para que yo lo restituya? ¿Qué tú me diste a mí? ¿Qué tú me diste a mí para yo dártelo para atrás? ¡Jesús, bendito Dios! ¿Cuánto me va siguiendo en esta noche? ¡Aleluya a Dios! ¡Jesús, bendito Dios! ¡Jesús, bendito Dios! Pero le hace una pregunta. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Una pregunta. ¿Qué have I give men? ¿Qué have men given me? ¿Que I have to, you know, that I have to give back to Him? Please. Ask yourself. ¿What? ¿Does God owe you anything? Espérate. ¿Does God owe you anything? ¿Does God owe you something? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¿Usted sabe que aquí en la tierra cuando la gente no debe algo, nos chimamos? Porque humanamente. Vamos a ser honestos. Let's be honest You borrow money from me And you're trying to skip me And you see me and be like Por aquí viene Don't we do that Por aquí viene Y si nos acerca Y nos pillan Yo te bendiga Como tú estás Y si te planta el fe No te está diciendo nada Pero you know That they want to tell you Where's my money? Where's my money? Y cuando nos hacen esa pregunta Como que agarríamos mucho O le metemos un embote O le decimos I don't have it yet Can you give me another week? Vienes hace mal y no lo tiene Can you give me until next month? Y el otro me viene y no lo tiene What did you waste it on? I'm sorry I have to use it I have to pay my phone I have to pay T-Mobile I have to pay Verizon And I have to buy food For my baby My baby didn't have diapers You understand We start making all kinds of excuses Oh my God But we owe that person Aleluya Pero aquí Jehová le está preguntando A Job ¿Qué es lo que yo te he dado a ti? ¿Qué es lo que yo he cogido de ti? De tal forma que yo tengo la obligación De devolvértelo a ti Y nosotros ¿Cómo vivimos hermano? Nosotros vivimos reprochándole a Dios Nosotros vivimos reprochándole las cosas al Señor Como que Él tiene la obligación de darnos cuenta Y le servimos a Dios y le decimos Señor tú tienes un parámetro aquí Tú tienes hasta diciembre para hacer algo conmigo Si no Suelto esto ¿Cuánto me voy a ver? Bueno aquí en el Evangelio Se ve una clase de barbaraza Aquí se ve unas cosas bestiales Señor ¿Qué clase de gente está haciendo con el Señor? ¿Cómo le ponen al Señor parámetros? Y le ponen tiempo Bueno Señor Tú tienes hasta tal día para hacer esto En serio Y va a llegar ese día Y no lo haces Te va a apartar Si te apartas Te apartaste Bye goodbye Charlie Porque Dios sigue siendo Dios contigo y sin ti ¿Ven? Dios sigue siendo Dios contigo O sin ti Pero tienes que cuestionar A Job gloriándome del Señor Amén Tienes que cuestionarle Entonces Cuando le hace la pregunta Tobía le responde ¿Cuánto existe debajo De todo el cielo? Espera Aleluya Gloria a Dios Como tú no tienes que darme nada a mí Porque yo no tengo ibas de prestado Déjame decirte Como tú no me puedes responder Yo quiero decirte Que todo lo que está Debajo del cielo Todo lo que está Mira bien Mira bien Mira bien Todo lo que está debajo del cielo Es Mira Todo lo que está Debajo del cielo Es Mira Por eso el saldista Gloria al Señor Es presa En el salmo 24 De Jehová De Jehová es la tierra El mundo Es su plenitud Y todos los que en él habitan Y dice Porque él la fundó Sobre los mares Aleluya Y la firmó Sobre los ríos Hermano Dios no le debe nada a nadie Nosotros le debemos a Dios Nosotros le debemos a Dios Le debemos nuestra alabanza Le debemos respeto Le debemos honra Le debemos fidelidad Le debemos obediencia Aquí los hermanos Se fueron otra vez Le debemos obediencia Le debemos lealtad Oh gloria Porque cuando todos Se han apartado El Señor Se ha quedado ahí Cuando muchos Han dicho Yo estoy contigo Ellos se van y dicen Aquí estoy yo todavía Ellos se han ido Pero yo No me he movido De aquí Yo soy inmutable El Dios Que no se mueve Ellos se mueven Pero yo permanezco Soy el Dios Somiciente El Dios Somipotente El Dios Inmutable Hermano Miren Ay pobre de Dios Díganme usted Si usted le va a sacar Lapia a eso Ah Es para todo Hay que sacarle Lapia a eso No hay por donde No hay por donde Siempre entonces Llevo a la conclusión De hacer la pregunta ¿Qué creación Podrá contender Con el creador? Ah Siempre hago esa Oye ¿Qué creación Podrá contender Con el creador? Nadie 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 Aleluya Vemos su gloria En su obra ¿Cuánto lo han visto? ¿Cuánto lo han visto? Uh Yo veo la gloria De Dios En su obra En su obra Todo lo que Él hizo Todo lo que Él hizo Hermano Todo lo que Él ha hecho Los árboles Gloria al Señor Las bestias feroces Los pajaritos Gloria al Señor Las flores Gloria al Señor Mira que belleza Mire que gran Artista Tenemos Él no necesita Ser copia De nadie Él es original Él es original En su identidad Él no coge Compia de nadie Él no Gloria al Señor Aleluya Agarra tu idea Y viene y la trae No, no, no Él es Él es original Él es original En todo lo que Hace Él es original En todo lo que Hace Nadie se igualará Jamás A nuestro Dios Eso es así Aleluya Hay gloria Aleluya Colosenses 1 16 Porque en Él Fueron creadas Todas las cosas Volvemos otra vez Volvemos otra vez Porque en Él Fueron creadas Eso es para la gente Gloria al Señor Que cree en los monos Y en la evolución Y que hubo un Big Bang Se fueron los hermanos Que hubo un Big Bang Para que todas las cosas Vinieran a la existencia Él dijo Y fue hecho Él habló Él mandó Y existió Pero tomó su tiempo Espérate Espérate A todo le dijo Sea La luz Para Crea El cielo y la tierra Sea Las estrellas Lo que está Lo que está debajo De la tierra Y lo que está Encima De la tierra Se detuvo Y dijo Espérate A la tierra Le hace falta Algo A la tierra Le hace falta Algo Hay estrellas Hay aves Hay pajaritos El mar Tiene peces Peces grandes Peces chiquitos Tiene ballenas Amén Tiene shark Pero espérate Como que hace falta Aquí algo Como que Espérate 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 Hace falta algo Que Que Se juntó con los tres Venga Vamos a hablar Hagamos Al hombre Hagamos Al hombre Vente 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 acá Óigame hermano ¿Quién me puede mover esto de ahí? ¿Quién me puede mover eso de ahí? Pero vengan a las millas Que quiero terminar Gloria al hombre De Cristo Aleluya Óigame Gloria a tu nombre Jehová Sea la luz O la luz Y sigue creando Pero después de haber Hecho todo A la creación Frank Él dice Espérate Something missing Déjame ver ¿Qué es lo que está? Aquí hace falta algo Espérate La leona Tiene su león Espérate El elefante Tiene Al elefante macho La jirafa Tiene La jirafa Al jirafo Barrón Espérate Esto está Pero hace falta algo Y entonces resolvió la cocina Hagamos Al hombre Vamos nosotros tres a actuar A ser al hombre A nuestra imagen Y semejanza Y Dios entonces bajó Baje, baja, baja Empieza a crear Empieza a crear El pueblo Eso fue lo único Que Dios se detuvo Miren mami Todo fue creado Por la palabra Oh my goodness Pero cuando se trató Del hombre Oh God Cuando se trató Del hombre Jehová dijo No, no, no Esta va a ser Mi Esa va a ser Y Jehová dijo Esa va a ser Mi máxima creación En los cielos No hay uno Que se va a parecer A él En los cielos Yo no encontro El ángel No se va a parecer El serafín No se va a parecer Espérate El querubín No se va a parecer No, no, no Esa va a ser Mi máxima creación Por eso Es que la Biblia Abba Shamba Por eso es que la Biblia Dice Que cuando Isaías Dice Que ve los cielos abiertos Él dice La tierra Está llena de la gloria De Jehová Porque el hombre Fue la máxima creación De Dios El hombre fue la gloria Es la gloria Representa la gloria De Jehová En la tierra Y yo no sé Si eso A usted le casó Algo adentro El hecho de saber Que él Habló a todos Pero tomó su tiempo Para crearte A ti Alabanza Y crearme a mí Come on Y empezó a crear Un muñeco Y yo me imagino Yo me imagino Los tres grandes Inspirados Los voy a crear Para que tenga Comunión conmigo Los voy a crear Para yo hablar con él Y que él hable conmigo Los voy a crear Perfecto Los voy a crear Perfecto Como él No habrá Ningún otro Y voy a ponerte En mi espíritu Ahora gloria al Señor Póngase de pie Y dice la Biblia Aleluya Que el Señor Lo creó Aleluya Y dice que sopló Sopla 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 El aliento de mi negra Hombre Y vino a ser un avashat a la vajaya Y vino a ser un avashat a la vajaya Y vino a ser un alma viviente Oye tú eres la gloria de Jehová Tú eres la gloria de Jehová Tú eres la gloria de Jehová Aleluya Gloria a Dios 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 Viva Jehová No sé si eso te causa algo dentro Yo no sé si eso te causa algo dentro Porque hermano yo me miro en el espejo Y yo digo Señor tú tomaste tu tiempo Para hacer esta preciosura gracia Y me doy vuelta Porque el diablo me decía tú eres sea El diablo me decía tú no sirves El diablo me decía tú no vales nada Y me miré en el espejo Y el Señor me dijo no Tú eres mi princesa No Tú eres mi reaba santa Yo no sé cuánto me sirve El Señor me dijo no, no, no Te crees perfecta Mira camina Camina con la cara para arriba Camina con la cabeza erguida Porque yo te limpie Te lavé con mi sangre Y te puse nombre Te cambié, te cambié Te vestí Con ropa nueva The devil is a liar He is a liar Cada vez que el enemigo quiera decirte Venga pa' ya que sea tú te ves Dile Dios me creó Perfecta Do you see me? Do you see he created me perfect? Do you see? Do you see? He created me perfect Y que posiblemente vino un hombre por ahí Que dice yo creo que tú te ves hermosa Tú no necesitas que el hombre te diga que te ves hermosa Porque la Biblia misma declara Que tú eres nación samba Que tú eres nación samba Que tú eres pueblo Abasata y Abajaya Oye que tú eres linaje cogido por el río Come on somebody You don't need no man to tell you that you're pretty Tú no necesitas que ningún hombre te diga you're beautiful You don't need that You don't need that Aleluya La Biblia declara quien soy yo La Biblia dice quien soy yo Aleluya Y si la Biblia lo dice Yo tengo que creerlo Gracias a los hermanos Cuantos alaban a Dios Cuantos alaban a Dios Cuantos alaban Cuantos alaban a Dios Mi hermano le fue sintiendo un fuego de la cabeza Hasta los pies yo no se hermano Que es que este mensaje me lo dio papá Este mensaje viene de arriba Pero hay gente que va a salir diferente Hay gente que va a salir con una mentalidad diferente Aleluya Aleluya Toda la gloria es de Dios Toda la gloria es de Dios Aleluya Aleluya My God is good Aleluya ¡Viva! Aleluya Thank you a Jesus Alabanza Santo es My God Gloria a Dios porque en Él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra visibles e invisibles ya sean tronos dominios poderes o autoridades todo ha sido creado por medio de Él por medio de Él y para Él tan sencillo como así tan sencillo como así Isaías 40, 28 hace la pregunta ¿acaso no lo sabes? tell somebody, don't you know? don't you know look at somebody and say, don't you know? ¿acaso, acaso tú no lo sabes? es una pregunta, ¿sabes? oye, acaso tú no lo sabes tú no lo sabías ¿acaso tú no lo sabes? es que no has oído you haven't heard yet you haven't heard yet el Dios eterno el Señor el creador de los confines de la tierra no se fatiga no se fatiga ni se cansa su entendimiento es otra vez volvemos a la palabra inescrutable yo no puedo entenderlo es demasiado profundo para este celebrito mío humano eso es correcto eso es así ya estoy terminando esta es la segunda vez que lo digo Neemías capítulo 6 versículo Neemías capítulo 9 versículo 6 dice solo tú eres Señor tú hiciste otra vez Neemías exaltando al Señor tú hiciste los cielos tú hiciste los cielos de los cielos con todo tu ejército la tierra y todo lo que en ella hay los mares y todo lo que en ellos hay tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra espérate Él da vida a todos ellos oye Él da vida a todos ellos y el ejército del cielo mírase así el ejército de los cielos todos lo hizo pero el ejército del cielo dice vive Dios ¿cuántos aquí hacen eso? se fueron los hermanos otra vez ¿cuántas veces usted ha hecho eso? usted no nota que ahora los cultos cuando la gente pasa ellos pasan como que Dios tiene la obligación de hablarle se cantan ahí miren ay ahora sí ¿usted no lo ve? le cortaron el wifi le cortaron el wifi ahora sí y ellos pasan al frente como que Dios tiene la obligación de hablarle y ministrarle come on vive Dios usted nota que ya nadie alaba al Señor cuando los mensajes se predican todos estamos bien nadie reconoce que está mal porque todo el mundo está bien yo estoy bien yo no necesito de oración re oh my God re so tú me estás diciendo a mí que la posición tuya no te deja doblegarte y reconocer que te hace falta algo santo Jesús ah gracias ah usted me está diciendo a mí que usted está así bien alto acá arriba y que usted reza yo no puedo reconocer pastor necesito que usted oren por mí porque al yo subirme al yo estar aquí y yo bajar para abajo y descenderle y decir pastor necesito oración estoy en pecado y como yo soy la presidenta y los ojos están encima de mí yo no puedo yo no puedo ir para el frente para que ni que oren por mí porque van a empezar a criticarme yo no sabía que usted vivía con la gente yo no sabía que había gente que pagaba la renta tuya ahora sí yo no sabía que había gente que ellos son los encargados de llenarte el tanque de gasolina para que te vayas a trabajar yo lo entiendo yo lo entiendo ese es el tipo de mentalidad que tenemos nosotros los creyentes nosotros nunca queremos reconocer there's something wrong with me there's something missing because we start thinking people are going to point at me people are going to so what you live with people you hear about what people say hello hermano ¿quién te dio la salvación a ti? ¿te la dio la pastora? ¿quién te la dio? Cristo ¿eh? Jesús ¿quién te la dio? ¿quién te la dio? ¿quién te la dio? a veces andamos virados y nunca 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 decimos señor yo necesito yo te necesito señor esto es el problema tengo un lío grande necesito que tú salgas a mi alma hermano mire yo como pastora de la congregación que yo pastoreo yo digo señor si tú tienes que meterme una zumba méteme la prenderé si hay algo en mí que tú estás ahí con el scary y todo esto ayúdame a arreglarlo porque esto no tiene mire hermano yo me arremango pastor yo quiero enseñar a usted esto porque la posición no salva ¿sabe? la posición no salva ¿sabe? el tener una posición en la iglesia no te va a llevar al cielo ¿me estás escuchando? el que tú estés aquí al frente siempre parado aquí en el escenario eso no es garantía de que tú vas para arriba eso no es ninguna garantía de que te vas para arriba porque la Biblia a ti me enseña que no es por obra para que nadie se lo ríe y en esta iglesia hay gente que tiene que bajar el moco para abajo sí, en esta iglesia hay gente que tiene que mirar ponerse en su sitio y decir es verdad yo estoy mal es verdad es verdad es verdad y es verdad porque como somos líderes nadie quiere hacer esto no hay nada de malo hermano que usted haga y usted diga es verdad yo necesito ayuda bendito es verdad porque las manos no se van a caer si yo digo yo necesito bajar el trabajo porque alguien necesita mi ayuda yo no puedo cargar tanto poder y tanta unción y ver que un hermano se está muriendo y yo no puedo ayudar estamos aquí como es posible que yo cargo tanto poder y tú te estás muriendo y yo te empujo para que tú te mueras más rápido que me duele a mí remangarme las manos y treparme el traje si es muy largo porque a veces no queremos demasiado un santo ¿sabes? entonces remangarme la camisa y hacerme un nudo en mi traje y decir dime en que te puedo servir que tú necesitas lo que yo tengo tú lo necesitas yo te veo que tú no estás orando vente vamos a orar te veo que tú no estás ayunando vamos a pedirle la llave de la iglesia a la pastora y vamos a tardar aunque sea de otro día vamos a meterlo con Dios yo quiero que tú te levante porque lo que yo tengo la experiencia que yo tuve con el Señor yo quiero que tú la tengas yo no quiero verte así Dios tiene cosas grandes ¿usted ve? ¿usted ve? ¿usted ve? ¿usted ve lo que yo le digo? bueno cuando usted reconoce que la gloria es del Señor usted quiere que lo que lo que usted ha experimentado en Dios usted quiere que otro es not for you it's not for you tú quieres que otro lo experimente espérate yo experimente algo lindo déjame compartirlo contigo mamá tú sabes como yo me puse así buscando el roto del Señor y tú sabes que cuando yo me empecé a buscar el roto del Señor dos o tres se fueron mi mamá se fue mi papá se fue se fue el gato se fue el perro ok porque yo gané yo gané yo gané yo tengo salvación tengo paz yo no podía dormir el diablo me decía tú estás loca aleluya el diablo me decía tú vas para allá para the crazy house aleluya pero yo me toqué con alguien que me dio el antídoto necesario hermano de esto se trata de esto se trata aleluya si yo reconozco que la gloria es del Señor yo quiero que los que estén al de redor mío se les pegue lo mismo que miren para arriba y digan si ella le está dando la gloria a Dios está pasando por problemas difíciles pues también oye agarra lo que yo tengo 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 vamos vamos todos vamos todos vamos todos a glorificar al Señor vamos oh gloria al Señor al avanzar vamos dale gloria al Señor en esta noche vamos dale gloria vamos 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 se trata de Él quien coge la batería se trata de Él ayúdame ahí se trata de Él se trata de Él cuántos han entendido que se trata de Él se trata de Él se trata de Él los Salmos 95.6 hacen una invitación oye vengan vengan nos vamos a chinchar no nos vamos a sentar para criticar no nos vamos a sentar para pegar al hermano pero vengan vengan vamos a hacer una reunión vamos a hacer una reunión y vamos a adorar y vamos a postrarnos aleluya y vamos a doblar nuestras rodillas ante el Señor nuestro Hacedor vente vente vamos vente vente literalmente te estoy llamando vente vente vamos a alabar a Dios vente únete vente están allá todavía los hermanos pase 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 vamos 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 pase vamos a alabar a Dios vamos a ensaltar su nombre vamos aleluya a doblar nuestras rodillas vamos doble la rodilla vamos vamos doble la rodilla y vamos a exaltarle vamos 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 vente 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 la gloria de Dios la gloria de Dios la gloria de Dios Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, ve en tu boca Exaltale Exaltale Vamos, vamos Vamos, 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 reconoce Reconoce La gloria en él La gloria en él Toda la gloria en él La gloria en él La gloria en él Vamos Vamos ¿Cuánto tiempo hace? Que tú no te humillas Dice que doble tu rodilla Dóblala, vamos Vamos, vamos, doble la rodilla Vamos, doble el orgullo si es que lo tiene Vamos, vamos Reconócelo 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 Papá Reconocemos tu gratis Adiós Reconocemos tu poder Vamos, vamos, vamos Aleluya Eso se trata Eso se trata Eso se trata Exaltar tu nombre Reconocer tu maestra Reconocer tu poderío Vamos, vamos, vamos Aleluya Reconocer que aquí sin el nada podemos hacer Aleluya Aleluya Gloria a tu nombre Gloria, gloria, gloria Y Toma unos minutos y reconozca su grandeza Toma unos minutos y reconozca su poderío Aleluya Ay, papá Ay, papá Te adoro, señor Tú eres grande, maravilloso, señor Aleluya Nadie está igual a ti Nadie está igual a ti Dios del cielo Aleluya Te alabo, Dios Tú eres grande, maravilloso Tú eres grande, maravilloso Vamos, el mal exalta la majestad de su Dios Exalta la majestad de tu Dios Exalta la majestad de tu Dios Vamos, exaltale y esta noche Exaltale Oh, exaltale Aleluya Levanta la mano arriba y te muero, señor Aleluya Gracias, Dios muero No hay otro como tu, señor Es que no hay otro como tu, papá Dale la gloria ahí Dale la gloria ahí Dale la gloria ahí Dale la gloria Dale la gloria, papá Dale la gloria